Bienvenida mi gente a este su canal La Pizarra GT y hoy mi gente con un video muy interesante sobre lo que dice Gianni Infantino que cree que es posible que Guatemala esté en el mundial 2026 según las plazas del día de hoy así que quédate hasta el final deja tu comentario tu like tu suscripción y mi gente sin más que esperar comenzamos bueno gente y es que el congreso ordinario de la CONCACAF se ha llevado a cabo y es que lo importante quizá no es tanto lo que sucedió en el mismo sino lo que dijo Gianni Infantino al terminar dicho congreso y es que se le pregunta la posibilidad de que las elecciones de un CAF especialmente de la CONCACAF estén dentro del mundial y él vuelve a hacer un repaso de las plazas disponibles que haremos ahora antes de responder y es que mi gente para recordar y refrescar la memoria hay un total de cinco plazas disponibles en las cuales ya no están compitiendo ni Canadá ni México ni Estados Unidos es decir tres grandes selecciones o países clasifican de forma directa a lo que es el mundial de Canadá México y Estados Unidos para el 2026 y dos más se pueden clasificar por medio de repechaje y lo dice Gianni Infantino cinco selecciones se pueden clasificar pero aquí viene lo interesante y es que el mismo mandamás de la FIFA dice que es una oportunidad única donde realmente CONCACAF la tiene que aprovechar es una oportunidad única sí o sí en la cual CONCACAF tiene la oportunidad de tener cinco representantes de lo que es la federación más los tres representantes que ya están dentro del mundial 2026 que son los anfitriones México Estados Unidos y Canadá y como dice Gianni Infantino es una oportunidad única y un CAF es el futuro ahora bien mi gente todo esto ha sido confirmado ya sabíamos las plazas ahora lo que dice Gianni Infantino pues obviamente es alentador para nosotros como guatemaltecos el hecho de saber que no tendremos que pelear ni contra México ni contra Canadá ni contra Estados Unidos por lo menos para poder acceder a un mundial y poder estar entre los tres primeros o entre el número cuarto y quinto de la tabla para acceder a un repechaje y como dice Gianni Infantino el futuro es un CAF y así es el futuro es un CAF en donde realmente Gianni Infantino ha sido el promotor de que hayan más selecciones para el mundial y más allá de que hayan más selecciones ha sido el promotor de que el mundial se realice esta zona para que los demás países también puedan asistir así que desde mi punto de vista nuestra selección está recibiendo la mayoría de facilidades de FIFA para que podamos armar un gran proyecto y poder llegar a la copa del mundo dos mil veintiséis siempre 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 yo he creído que Gianni Infantino es uno de esos presidentes de FIFA que se da muy poco que es de los que apoyan en zonas en donde se ve muy poco el apoyo para algunas selecciones o confederaciones que no son tan importantes pero Gianni Infantino está haciendo las cosas bien tenemos todo el apoyo como Guatemala así que mi gente que es lo que piensas que es lo que crees gracias por estar en esta parte del vídeo gracias por estar aquí déjame tu comentario tu like tu suscripción y mi gente nos vemos hasta la próxima